Leonardo Silva Revisorio 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 Toda mi vida tuve una curiosidad obsesiva por los datos. Me vuelve el loco. Me puedo colgar horas buscando y mirando censos antiguos. Sí, me encanta un censo. Yo sé que es raro. Lo que busco son algunas pistas sobre cómo van siendo los cambios sociales a través del tiempo, que es algo que uno puede ver en un censo. Pero no me alcanza con ver el dato. Además, necesito entender de dónde sale, quién lo calculó, cómo lo calculó, porque si no, no le creo. En buena parte por esto es que me dediqué a la economía y la demografía. Hace algunos años trabajé en un proyecto que buscaba acompañar al gobierno argentino en el esfuerzo de incluir a más chicos en la Asignación Universal por Hijo, la AUH. Este programa empezó en el 2009 y casi desde el principio el principal problema que tuvo fue encontrar a todos los chicos y chicas. Esto era muy importante porque sabíamos que para muchas familias la AUH era básicamente el único ingreso con el que contaban todos los meses. Y además que por problemas de información había muchos chicos que aunque tenían derecho a recibirla no lo estaban haciendo. El dato inicial que teníamos era la estimación oficial de población. Según esto, en Argentina había algo más de 13 millones de chicos. Pero en los registros del gobierno había solamente 11 millones. O sea, faltaban 12 millones de chicos perdón, 2 millones de chicos y había que encontrarlos. De a poco, cruzando bases de datos buscando otras fuentes de información esos chicos fueron apareciendo. Pero hacia finales del 2018 algo raro empezó a pasar. Nosotros sabíamos que cada año entre los chicos que encontrábamos los que nacían y las bajas por los que cumplían 18 años se debían sumar unos 100.000. Pero en 2018 se sumó apenas la mitad. ¿Cómo podía ser que de repente un sistema que viene funcionando bien empiece a fallar de esa manera? Algo raro estaba pasando y teníamos que entenderlo. Déjenme acá hacer un paréntesis. Parar un minuto a ver si logro que se pongan en los zapatos de un demógrafo obsesivo que se encuentra con unos datos que no entiende y me pueden acompañar en esto. Déjenme hacerles de maestro Ciruela y les prometo que es por dos minutos nada más. La demografía es una ciencia que tomó impulso hace unos 200 años cuando las familias empezaron a tener menos hijos y entonces se volvió tema de interés. Hay mucha teoría y mucha hipótesis sobre por qué bajó la fecundidad pero lo que básicamente todo el mundo coincide es en que la baja de la fecundidad es uno de los mejores indicadores de progreso social que existen. Y esto es así porque la fecundidad baja cuando las mujeres tienen más posibilidades de estudiar, más posibilidades de trabajar, más autonomía y además cuando las sociedades están dispuestas a proteger, valoran más y están dispuestas a invertir más en sus chicos. Argentina, como en muchas otras cosas, tiene una historia demográfica un poco excepcional. en la primera mitad del siglo pasado nos movimos muy parecido a lo que pasaba con los países más desarrollados y pasamos de unos siete hijos por mujer a principios del siglo a más o menos la mitad hacia 1950. Pero ahí empezó la excepcionalidad porque a partir de 1950 el ritmo de descenso de la fecundidad disminuyó muchísimo y los avances fueron muy pocos. Más llamativo todavía es lo que pasó con la fecundidad adolescente, la de las mujeres menores de 20 años. Porque entre 1950 y 2015 no solo no bajó, sino que subió. A ver si estoy claro con esto. En América Latina en promedio entre 1950 y 2015 la fecundidad adolescente bajó un 40%. En Argentina aumentó un 10%. Es una catástrofe, es un desastre. El dato ese es abrumador porque la enorme mayoría de los embarazos adolescentes son no buscados y básicamente reflejan una de las peores caras de la sociedad. Se deben a estereotipos sociales, inequidad, discriminación, falta de acceso a anticonceptivos. Ustedes sigan la lista. Pero además, las chicas que se embarazan tienen muchos problemas para progresar en la vida porque les cuesta muchísimo más estudiar, les cuesta mucho más conseguir trabajos de calidad, pierden autonomía, pierden derechos. O sea, pierden posibilidades de desarrollarse como personas y eso por supuesto les impacta a ellas pero además impacta también en el resto de la sociedad. Entonces, déjenme cerrar el paréntesis y volver al tema que nos preocupaba al inicio. ¿Dónde están estos chicos que no encontramos para el agua H? Como les dije, nosotros esperábamos encontrar unos 100.000 cada año pero en el 2018 solamente se sumaron 50.000 y en los primeros meses del 2019 el número casi no se movió. Definitivamente algo raro estaba pasando y había que entender qué era. Empezamos a dar vueltas, discusiones, hipótesis, posibles explicaciones hasta que fuimos a mirar los datos del Ministerio de Salud donde están toda la información sobre los nacimientos que ocurren cada año en Argentina y por ahí empezó a aparecer la explicación menos esperada porque a partir de 2015 la fecundidad esa que casi no se movía desde 1950 empezó a bajar como nunca antes en la historia. Bajó tanto que entre 2015 y 2020 nacieron 600.000 chicos menos de los que esperábamos 600.000 los chicos que no encontrábamos no los encontrábamos porque no estaban y no estaban porque no habían nacido no los íbamos a encontrar nunca. Lo que ocurrió con la fecundidad adolescente es todavía más sorprendente porque después de décadas absolutamente sin avance incluso con algún retroceso entre 2015 y 2020 la fecundidad en Argentina de las mujeres menores de 20 años bajó a menos de la mitad un 55%. Imagínense me asombro en seis años avanzamos muchísimo más que en las últimas seis décadas definitivamente se había dado vuelta a la historia demográfica argentina y no nos habíamos dado cuenta pero como les conté al principio no me puedo quedar yo no me puedo quedar con ver el dato tengo que además entender por qué pasa de dónde viene y qué impactos tiene y la verdad es que explicar por qué baja la fecundidad es bastante complicado porque la fecundidad es un fenómeno social se pueden hacer muchas hipótesis pero los embarazos y los nacimientos ocurren de a uno y son el resultado de decisiones individuales que están vinculadas a razones que suelen ser muy personales entonces son mucho más difíciles de entender lo que sí sabemos es que cuando hay algunos cambios culturales y sociales importantes puede ocurrir que en promedio muchas mujeres prefieran tener menos hijos y esto da una primera pista porque en la última década en Argentina pasaron algunas cosas en esa dirección por ejemplo es muy claro que tuvimos una nueva ola de feminismo cosas como el movimiento ni una menos pero muchas jóvenes mucho más preocupadas por sus derechos en general y también hubo algunas políticas públicas que se aplicaron muy consistentemente como la educación sexual integral o el planenia que busca bajar los embarazos no intencionales adolescentes estas cosas parecen haber cambiado los deseos de muchas mujeres respecto del número de hijos que quieren tener pero no alcanza para aplicar todo porque a los deseos individuales hay que acompañarlos con herramientas para que baje la fecundidad hacen falta más y mejores anticonceptivos así que seguimos investigando y por ahí apareció lo que parece ser la última pieza del rompecabezas porque justo en 2014 el año que cambió la tendencia se empezó a distribuir en Argentina un nuevo tipo anticonceptivo es un implante así chiquitito que se coloca bajo la piel en el brazo que es muy efectivo casi no tiene contraindicaciones y dura entre 3 y 5 años este aparatito tan chiquitito parece haber sido el detonante de una revolución silenciosa desde 2014 hasta ahora el Estado Nacional distribuyó más de 800.000 lo cual hace que este sea uno de los principales métodos anticonceptivos en uso en el país y entonces ahora sí entre los cambios sociales que vimos antes y la introducción de este nuevo anticonceptivo tenemos una buena explicación de por qué bajó la fecundidad y eso es buenísimo pero es interesante volver a tratar de entender qué impacto tiene en qué cambia la vida de la gente y hay un primer impacto que es clarísimo y muy directo hoy en Argentina cada año tenemos 60.000 madres adolescentes menos o sea hay 60.000 chicas que tienen oportunidades que pueden hacer cosas con su vida que antes no podían pero hay muchos otros efectos por ejemplo en el sistema educativo cada día hoy nacen unos 250.000 chicos menos de los que venían haciendo esto quiere decir que en las escuelas van a ingresar unos 250.000 chicos menos cada año o sea van a hacer falta menos aulas menos materiales y todos sabemos que el sistema educativo tiene problemas por todos lados tiene déficits que hay que arreglar pero es obvio que si la demanda te baja un 30% aparecen oportunidades para empezar a arreglar esos problemas que antes no había y es mucho más fácil avanzar un tercer tema vinculado a esto el envejecimiento de la población si cada vez nacen menos chicos y al mismo tiempo la población va viviendo más tiempo la sociedad va a envejecer esto es algo que viene pasando en todo el mundo desde por lo menos un siglo en coincidencia con lo que seguramente es el periodo de mayor progreso en la historia de la humanidad a medida que pasa el tiempo vamos a tener menos gente en edad de trabajar y más gente en edad de estar jubilada podría ser un problema pero lo cierto es que los países más exitosos lo resolvieron aumentando mucho la productividad de quienes están trabajando pero claro la productividad no es algo que crece espontáneamente por arte de magia y porque somos buenos la productividad crece cuando hay más educación cuando hay más inversión cuando se usa más tecnología y por eso es tan importante aprovechar con inteligencia una oportunidad única que tenemos que es el bono demográfico el bono es un periodo de unos 40 años que estamos transitando ahora durante el cual vamos a tener más espacio más recursos para invertir más y aumentar la productividad es una oportunidad única es una oportunidad excelente pero tiene fecha de vencimiento y hay que aprovecharla porque como dice un amigo las sociedades son como las personas se tienen que hacer ricas antes de hacerse viejas porque después es demasiado tarde yo debería cerrar acá con alguna frase emotiva algo que los movilice los conmueva algo así como argentinos a las cosas pero la verdad es que después de más de 80 años que Ortega Gasset dijo esto no vimos demasiados resultados entonces déjenme en cambio proponerles usar lo que pasó con la fecundidad para pensar un poquito más este dilema ¿por qué? después de décadas de casi muy pocos avances hubo semejante revolución en tan poco tiempo ¿qué cambió? y lo que parece bastante claro que cambió es que ocurrió una combinación de cambios sociales y culturales fuertes con políticas públicas consistentes o sea la sociedad decidió tener menos hijos y el Estado acompañó haciendo que esto sea posible es así de sencillo pero es así de complejo hace falta política pero hace falta convicción de la sociedad por eso prefiero terminar con una pregunta ¿cómo hacemos para convencernos como sociedad de la importancia de invertir mucho más en el futuro? gracias